¿Cómo estáis familia? ¿Qué tal todo? Bueno, lo primero de todo chicos, todo el mundo darle like aquí a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte, a muerte y después suscríbete, 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 suscríbete y ya si ya el dedo no te duele tanto, es que me duele mucho bueno, si tienes un poco más de fuerza, donde pone unirte puedes hacerte miembro desde 0.99 aquí abajo, ayudas para que la barra esta, en vez de este un trozo blanco, se pone todo de color lila ¿sabes lo que te digo? Es una maravilla, pero bueno vamos aquí a reaccionar a una entrevista bastante interesante que Laura Fá le dio a Gabriel Rufián, el líder de Esquerra Republicana que tiene un programa aquí en Youtube, que era La Fábrica y que ahora da el salto a una autonómica aquí en Cataluña, en Voy Televisión y todo el rollo bueno, un programa bastante de entrevistas humoristas, actores, políticos entrevista un poco, rollo podcast, ¿vale? pero Laura Fá explica un poco lo que es el funcionamiento de Sálvame por Dentro y deja algunas pinceladas, ¿sabes? sobre lo que es Sálvame Real, ¿no? y la verdad que está bastante interesante como digo, vamos aquí a ver algunos clips, ¿vale? y los reaccionamos vamos aquí a ver el primero y lo vamos comentando, ¿vale chicos? esta época de fake news, de mentiras estas ganas que parece que hay, según qué sector es de creerse además esas mentiras gente que sabe que es mentira lo que dice, pero le da igual ¿cómo se vive? yo lo vivo con impotencia porque en el sector donde estoy yo también se generan muchas en algunos programas de los que yo estoy y entonces me acaba convirtiendo en cómplice de algo que no me gusta no me gustan las fake news, ni en las súper importantes, ni en las mismísimas chorradas me flipa, me flipa que Laura Fá le esté diciendo a Gabriel Rufián en una época que estamos viviendo de fake news, de mentiras, etcétera, etcétera ¿cómo lo vives? y dice ella la verdad que me afecta porque en programas donde yo trabajo también se hacen, ¿no? o sea, que sea tan directa y tan clara, yo no sé si la falla subconsciente pero que esté reconociendo poco más que en Sálvame se hablan de fake news y que dan noticias que están sin contrastar solo para generar polémica y que pueden ser falsas me parece una locura, pero bueno porque acaban siempre afectando a alguien y aunque yo parezco muy superficial como que las causas estas injustas me ponen muy nerviosa entonces lo vivo con mucho conformismo y con poca lucha y con resignación porque se nos ha comido los fake titulares que son para hacer así y luego entras y que no hay nada y tal y dices, madre mía, ¿qué es esto? en lo que nos hemos convertido ¿qué crees que ha supuesto? tanto para ti como a nivel de sociedad el documental de la serie cuidado, cuidado, eh, la docuserie de Rocío Carrasco para mí ha sido súper importante porque yo que me consideraba una persona feminista pero perdona, ¿vosotros? ¿tú sabías? no no lo sabía nadie, eh esas cosas que hacen, que siempre contamos ¿ya estábais preparados? no en Sálvame muchas veces venga a la reunión, nos vean tantos bueno, hoy va a pasar una cosa, ah, vale y te pones ahí el medio a las cuatro hoy uno de vosotros y dice, mierda, ¿qué pasará? pues lo mismo con Rocío ¿algo va a cambiar? tal teníamos ni idea nadie nadie es forma parte un poco bueno, nadie los dos directores, pero nadie y o sea estás reconociendo que los dos directores de Sálvame sí lo sabían pero aún así siguieron manteniendo a Antonio David cuatro o cinco meses mientras se formaba la serie se rodaba y se montaba nada más que decir, señoría nosotros no sabíamos nada pero bueno, los dos directores sí Adrián y el otro y el Cornejo pero bueno, a Antonio David lo tenemos contratado cuatro o cinco meses más alargamos el contrato porque lo que nos interesa es luego pegarle la hostia bien, ¿no? muy bien, muy bien seguimos y bueno, empieza el documental y yo tenía una postura fíjate creo que en muchos puntos un poco machista empecé a hablar con una trabajadora social especialista en violencia de género bueno, aquello que oye, yo quiero opinar pero quiero saber tú has estado muy presente en todo porque me me documenté o sea hablé con bastantes y me dieron un mogollón de argumentos cuando lo que ha funcionado allí es mucho debatir por por criterio propio que es como funciona pues yo creo que esta se tendría que separar no, a ver vamos a informarnos en este tema se ha informado poco la gente y ha tirado un poco de sentido común y del sentido común lo que te lleva es al machismo ese que tienes impregnado es que claro qué mala madre cuando dices que te preocupes que el sufle eso va pero por qué de verdad mira por qué o sea por qué tienen que o sea por qué es el el que yo diga que es mala madre por ejemplo o lo digáis vosotros porque no lo tenemos que llevar al machismo o sea el que yo opine que tú no te has portado bien con tus hijos nada es que son machistas ¿por qué? ¿por qué me tienen que a mí llenar la cabeza a mí? en plan no porque aquí hay un contexto aquí hay una manipulación aquí hay una violencia vicaria que si quieres te lo explico y te lo entenderás carismán aquí hay no sé qué aquí hay no sé cuánto aquí hay que no tío que no tío que yo veo la vida más sencilla que sé mi madre cuando vea la docución y dice que sí que todo lo que tú quieras pero que a mí tu padre me quita a los niños y lucho por mi hijo hasta la fin del mundo ya está es que es así tío de verdad tío es que no lo veo querer querer dar la vuelta a la tortilla para para ella quedar la buena no es que yo defiendo las injusticias yo soy la buena vale pues ya está el machismo que tienes impregnado pues lo tendrás tú impregnado en tu casa colega con tu marido va de su flash que suben y bajan es que no no te pongas nerviosa o no te pongas nervioso que todo volverá a su sitio que nadie va ¿sabes? entonces se amarran a su cabezonería y ahí cogidos y ven a una que esta venía a poco y venía aquí y ahora viene a saco bueno pues este tema me da por ir a saco porque este tema me interesa muchísimo más que el señor de la isla de las tentaciones vale y ahora vamos aquí vamos a seguir aquí con el tema de la docuserie ¿vale? de Laura Fá explicándole a Gabriel Rufián otros puntos de vista lo que pasa que también la se nos tiraron un poco más encima cuando representa que se politizó el tema cuando entró Irene Montero por teléfono es que se ha politizado bueno hijo hay un ministerio de igualdad como no se va a politizar una cosa tan heavy ¿no? Irene Montero fan pero yo que sé también se podía haber politizado ¿cómo es? politización ¿o es eso? con el tema de Raquel Boyo ¿no? hace ya unos años y tal al fin yo siempre lo he dicho me hace mucha gracia cuando el tema de la politización que Irene Montero te tendió el brazo que Pedro Sánchez me llamó que perfecto si me parece de lujo pero cuando tío tienen un tufo a Baron Dandy esos dos tanto la Raquel la Rocío Carrasco y el Fidel Albiac que echa para atrás o sea es que me hace gracia eso ¿no? porque es que se nota realmente que esas personas son de derechas tío y van aquí abanderados de Irene Montero y tal y hostia gracias por haberme llamado y en verdad me entienden o sea algo todo muy turbio tío todo muy ah tío solamente por el por quedar bien delante de la cámara tío no sé tío ah igual que Laura Fá ¿no? que está ahí jugando con esa línea cuando a ver Laura Fá que yo lo respeto porque ya sabéis que yo tengo amigos que lo son y a muerte con mis amigos y respeto siempre el sentimiento vamos a mí el que diga es que yo no respeto que alguien pueda querer la independencia bueno pues muy bien pues no lo respeto yo respeto el sentimiento de todas las personas me da igual si es de Galicia como si eres de Andalucía como si quieres que se separe Murcia de España pues Laura Fá también me hace gracia que empatice en todo con Rocío Carrasco ¿sabes lo que te digo? en todo en todo en todo mira Irene Montero es la número uno ahora va a hablar de Irene Montero es la número uno no sé qué no sé cuánto ¿sabes? me hubiese gustado me hubiese gustado un micrófono así pequeñito en la casa de Rocío Carrasco y de Fidel Albiac y Fidel Albiac que opinaban del Coletas de Pablo Iglesias y de Irene Montero antes de que pasara lo de la docuserie absoluta me encanta Irene Montero y no por pero me encanta creo que que poco se valora lo que está haciendo por nosotras de verdad te lo digo viaja a Madrid me gustaría lo único que me interesa a ver sorpréndeme es que piensas de Ana Rosa Quintana pues qué gel no, no quiero decir ay, ¿por qué? porque no lo quiero decir porque le tengo respeto pero alguien le tengo respeto Ana Rosa Quintana no puedo decir lo que pienso no puedo no me hagas decir lo que pienso no puedo no puedo decir no puedo decir lo que pienso de Ana Rosa España pues me encanta a mí me encanta España me encanta viajar por España me encanta la cultura española a ver, la Rosa Quintana es muy sencillo loco las tardes serán de rojo y maricones antes ahora serán de fachas y de muy machos ya está resumido rápido chavales lo resumo rápido Ana Rosa es facha pero de siempre o sea que estuvo casa con Alfonso Rojo tío en los 80 o sea Alfonso Rojo no es que sea facha es que ya lo siguiente o sea facha pues lo siguiente es Alfonso Rojo facha facha entonces claro le estás preguntando a una chica que es independentista pues qué va a opinar de Ana Rosa Quintana ya te lo digo yo aquí ¿me entiendes? te lo explico yo o te hago un mapa no la siento mía pero me encanta me encanta porque la conozco porque además la conozco muchísimo más que otras pero no es mío siempre se lo digo a ellos pues estás en España digo y me encanta Cataluña pues es mi pues es cuando me preguntan también porque soy independentista yo soy de corazón yo no sé explicar que tengo amigos que se van a explicar porque nos roban no sé qué no yo es un sentimiento mío y me gustaría traspasarle el amor a mi tierra a mis hijos yo adoro mi país mi lengua y preferiría muchísimo más poder trabajar en Cataluña bueno aquí habla ya de temas políticos que ahí no me voy a meter ¿sabes? el sentimiento de cada persona lo respeto muchísimo y el que se siente que pues es más catalán que español o viceversa lo respeto quería hablar sobre todo el tema de Sálvame y el tema de Rocío Carrasco y ya está ¿no? en fin chavales todo el mundo suscribiros ¿vale? darle un buen like compartir este vídeo y por favor el que pueda y el que quiera recordar que podéis haceros miembros desde 0,99 menos de un euro al mes y ayudad muchísimo al canal ¿vale? guapos